Ya, perfecto. Bien, bien, bueno. Listo, necesitamos de nuestros oyentes para salir de la mejor manera. Gracias, gracias ahí a los avisos. Bueno, estábamos en una pequeña introducción que estabas haciendo, Juan, sobre cómo habías contado en una larga noche de viaje este mismo experimento a Berinowé. Conté absolutamente, estaba contando justamente que le tocó en esos largos viajes le tocó una quemadura de cerebro de acá, supongo que habrá sido posiblemente hasta Córdoba o más allá, donde le fui contando todo este experimento tan interesante de los hermanos Terence Kemp McKenna y de Tenis McKenna. Así que por ahí tiene alguna memoria de ese relato que tuvimos en aquel diario. Ahí comentó, sí. Hoy vamos a intentar volcar todo eso, obviamente, con todos los que están allí escuchándonos esta noche. Van a hacer un par de gobernadores. Le quito nuevamente, programa especial de fin de año de Territorio Liminal, donde tiramos todo la casa liminal por la ventana liminal. Definitivamente, sí, sí, sí. No lo dudo, creo que llegamos a un tema muy particular y que necesita seguramente mucho de contextualización y, bueno, un poco la presentación ahí de Terence. No sé si por ahí Moshi o Máximo quieren aportar algo más también sobre el experimentador, el investigador acá, McKenna, bueno, y su hermano y su grupo también, ¿no? Bueno, voy a aprovechar también, saludarte ahí un poquito. Bueno. Saludemos, saludemos. Ahí va, ahí va. Dice que de Cava a Córdoba fue. Bueno, con una lluvia interesante. Muy bien. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo les pido que recuerden, por favor, el año pasado a esta misma época del año. Nos estábamos muriendo en un infierno, señores. ¿En qué sentido? Calor, el calor que hacía por ahí. ¡Oh! En muchos, en muchos. El ingreso era la puerta de entrada al infierno. Bienvenido, Máximo. Era la puerta de entrada al infierno. Sí, yo recuerdo que en estos días yo estaba prácticamente al orden del infierno. Me acuerdo que llovió también para la Navidad pasada. Hubo una lluvia con alguna tormentita que alevió un poco. Sí. Pero yo nunca olvidaré ese asado que hice, que era básicamente como estar con Belzebú y sus amigos cocinando, tratando de que por favor caiga el agua lo antes posible. Porque era entrar y salir de la perro pincho. Recuerdo que había sido una temporada y recuerdo que el fin de año fue peor. Claro. Y siguió y fue... Como es la cuestión de las memorias colectivas. No hay cosas que parecen mentiras que pasaron hace exactamente 360 y pico de días y que ya casi las olvidamos. Y volvíamos muchísimo, sí. Bueno, justo ahí creo que todos nos acordamos un poquito cómo pasamos las celebraciones pasadas, la Navidad pasada. Era más que para comer, era para beber, porque básicamente no se podía hacer nada. Era impresionante. Realmente. Así que bueno. Acá en Córdoba tuvimos la diferencia de que a las... más o menos a las 11 de la noche se largó una lluvia torrencial, lo cual implicó que a las 12 estuviéramos terminando de secar la casa, por ejemplo. Ah, será el agua por abajo de las ventanas, de las puertas. Sí, sí, sí. Todo lo que se pensaba hacer afuera terminó en sándwiches de migas. Claro. Qué cosa tan bonita. Qué cosa tan bonita. Así que bueno, yo les estaba contando un poquito justamente de este que seguramente muchos de los que nos están escuchando ya lo conocían. Posiblemente algunos no, otros no tanto. Yo les contaba que justamente esta vida tan particular, sí, que acontece al señor Terence McKenna, sí, que nace nada más y nada menos que en el mes de abril. No, miren, también en un noviembre, si no me equivoco, del año 1946. O sea que alguien le haga la cuenta cuántos años tendría para esta fecha, ¿sí? 70 largos, 70 largos. Y recordemos que fallece nada más y nada menos que ahí sí en un abril del año 2000, año bien marcado, así como pum. Bien cambio de milenio. Total y absolutamente. Una cosa interesante de Terence, que a lo largo de toda su vida, obviamente fue escritor, fue orador, fue ensayista, pero se fue ganando a base de esfuerzo y trabajo. Yo creo que el título de filósofo queda perfecto. Yo decía hace un ratito que Terence McKenna fue un etnobotánico brillante sin ningún tipo de lugar a dudas. Si sos etnobotánico tenés que tener algo de antropólogo, tenés que tener algo de etnógrafo, ¿sí? Decía como datos de color que además, entre tantas cosas que hizo Terence McKenna, también fue estudiador de arte estadounidense, una cosa... Sí, viajó mucho también, ¿no? Estas cosas que bueno. Tuvo la oportunidad de viajar por Europa y por Asia también. Bueno, comentamos que evidentemente se trataba de un par de chicos que venían de un matrimonio bastante complejo. Bueno, su papá había tenido un fuerte trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Con cuestiones de guerra, una infancia complicada, relaciones un poco complejas también con su mamá. Quizás eso lo vamos a ir tocando en un rato a medida que lo vayamos avanzando. Pero que hizo que de alguna manera Terence empezara sus viajes a una edad temprana. Pero es interesante pensar que fundamentalmente Terence, que ya había arrancado por allá en la Universidad de California, fundamentalmente Berkeley, esta licenciatura... Miren qué cosa interesante, estamos hablando del año 1965, más o menos. Este, que eran esas licenciaturas extrañas que había en esa época en Berkeley, estamos hablando. Este, casi en la época de la contracultura, ¿sí? En 1965, Estados Unidos, ¿sí? California, nada más y nada menos. Quienga una licenciatura que mezclaba tanto la ecología como la conservación de recursos, e increíblemente, aunque no lo creamos, recuérdense que para esa época, ya el libro de la Sanidad de San Juan, de nuestro querido Charlie Castineiras, que ya había, si allá hay un éxito, ¿sí? Entonces, incluía también estas licenciaturas, incluía también el tema del yamanismo. Una cosa increíble. Ya no se puede estudiar en ningún lado ese tipo de cosas, ¿sí? Este, así que, bueno, a man de esto, evidentemente, se trataba de una persona con unos apetitos intelectuales muy particulares, o sea, porque evidentemente era una persona que tenía gustos por las culturas exóticas, ¿sí? Él no solamente viajó, por ejemplo, a Jerusalén, en la edad temprana, ¿sí? Este, bueno, ya en aquella época él conoce ya por aquella época a la que iba a ser su mujer, que era Kathleen Harrison, ¿sí? Este, pero ya para, más o menos para que tengamos una idea, para mí en 1969, este, Terence ya había viajado, por ejemplo, a Nepal, que ya estamos hablando de una cosa que en aquella época era Nepal, ¿sí? Sobre todo por estos estudios tan particulares que tenía sobre arte, que sobre todo el tema que le interesaba era la pintura tibetana, ¿sí? Pero, en el fondo, muy en el fondo, como hijo dilecto de la contracultura, su interés siempre estuvo centrado en las sustancias psicotrópicas, en aquella época, recuerden, se casi llamaban alucinógenos, ¿sí? O sea, todo lo que tenía que ver con lo psicodélico, con lo alucinógeno, a Terence le caía como un niño alto, ¿sí? Él empezó ya en esas épocas tempranas a indagar en el uso tradicional, sí, el uso sacramental de ciertas plantas, que después las conoceríamos como plantas disolarias, sí, pero miren qué cosa interesante, fue a la raíz de lo que hoy se conoce básicamente como el yamanismo arcaico tradicional, que por lo que tenemos entendido, o al menos dentro de las investigaciones que hemos hecho hasta el día de la fecha, una de las culturas que va a representar ese yamanismo arcaico tradicional va a ser nada más que una tradición conocida como Bon Po, ¿sí? El Bon Po, que es una tradición anterior a lo que va a ser posteriormente, nada más y nada menos que lo que hoy conocemos como budismo tibetano. Ah, qué interesante, qué bien. Digo, como para él poniéndonos en tema, ¿no? Bueno, obviamente le interesaban las lenguas, se interiorizó en el idioma tibetano, pero, como a Terence le gustaban estas cosas, y era una época muy particular, parece que en algún lugar, entre Katmandú, Nepal, y esos lugares tan particulares, había cierto tipo de sustancias, obviamente, que para la época eran muy tradicionales, a ver si alguno me puede decir qué sustancia era esta. A ver. Y si alguno me tiene que caer a la época, ¿eh? Ah, ya sé. ¿El SD? ¿La Mapola? No, ¿El SD no? ¿La Mapola anda por ahí? ¿De MT? La Mapola anda por ahí, muy bien. La Mapola anda por ahí. ¿Y el Piazio? Estamos hablando del Hashim, señores. Ah, claro. Nada más y nada menos. Exacto. Después parece que, en esta cuestión, él conseguía, le mandaba a algunos amigos, la cosa que, en uno de estos envíos que él solía hacer desde Bombay, las autoridades aduaneras de Estados Unidos, descubren que él manda un envío a Aspen, y bueno, imagínense lo que esto pasó. Eso conocido. Básicamente, fue perseguido por la ley, por lo cual él anduvo escapado durante muchos años, dando cuenta, porque si volvía a Estados Unidos, iba, obviamente, a terminar en prisión por tráfico de sustancias ilegales. Claro. ¿No? Claramente. Pero miren qué cosa interesante. Para poder salir de este brete tan interesante, que él siempre lo contaba, es decir, que en realidad se lo mandaba para los amigos, no era que le hacían un tráfico, no, tuvo la mala suerte de que ese paquete, esa carta, cayó en las manos que no tenía que caer, y el remitente era nada más que el señor Terence Kemp McKenna. Así que, para salirse un poco de todas estas cuestiones, nuestro querido, nuestro querido Terence Kemp McKenna, se va a dedicar a una cosa increíble, que empezó a laburar, porque para él fue un trabajo, como coleccionista de mariposas exóticas en Indonesia. Guau. Eso sí, Guay, de lo botánico. Como para desviar la atención. Totalmente. Bueno, chicos, yo con esto no tengo nada que ver. Deca tanto seguiría trabajando en que era ya de alguna manera algo muy declarado, algo muy concreto, algo muy específico que era desentrañar, que era lo que acontecía en estos universos, estos universos visionarios, estos universos psicodélicos, que si bien en aquella época, en la contracultura, eran casi por todos conocidos, Terence le encuentra una vuelta y Terence quiere ir un poco más allá con respecto a estas cuestiones. E increíblemente, increíblemente, digo increíblemente, porque podía haber pasado cualquier cosa, lo consigue. Vamos a ir hasta la primera, a la primera, ahora vamos a hacer la primera parada, que era la siguiente. ya con el papá, yo creo que para esa época, posiblemente el papá, ya no había estado muy presente en la infancia, pero para esa época, Terence tenía una relación, bastante particular con su madre, y sobre todo con su hermano Denis, que era más pequeño que él. Denis hoy debe tener unos 70 y pico de años, 74, si no me equivoco, años, Denis era mayor, y fallece la mamá de ambos, con lo cual Terence se anima a volver a Estados Unidos. Y se reencuentra entonces, y con, nada más, y con su hermano, que increíblemente se ve que estaba esta cuestión tan particular de una admiración muy grande que tenía a Dery por su hermano mayor, donde él lo contagia con una, un proyecto de aventura etnográfica, etnobotánica, recuerden ustedes que todavía estaba vivo en aquel momento, había una figura, Pope, en aquellos años, ¿sí? Recuerden que ya para esta época, para esta época, Gordon Wasson ya había tenido noticias, ya había publicado su famosa nota en la revista Life, donde presentó al mundo por primera vez los hongos del teonanacato en el mexicano, con la figura de María Sabina. A esa época, obviamente, ya había descubierto, ya había descubierto la dieta y la vida de la ciudad, ya había andado en bicicleta, ya le había pasado de todo, ¿sí? A Burroughs también le había escrito sus cartas a Ginsberg. Total y absolutamente. O sea, estamos hablando de un personaje muy interesante, muy comprometido con el proceso contracultural, ¿sí? Pero acá viene una cosa interesante, yo espero que quiero que, así como estaba Robert Gordon Wasson, que se había transformado de repente, de la noche a la mañana, en algo que no existía, que era un etnomicólogo, o era un micólogo, ni siquiera existía la micología como especialidad en ese momento, había otra persona que era nada más que Richard Evans Schultes, que ya era un pope, no recuerdo ahora en qué universidad estaba exactamente Richard Evans Schultes, recuerden que había sido el primero que había llegado a las tierras sudamericanas haciendo ese famoso viaje de Richard Evans Schultes, que ya lo he comentado yo en algún que otro webinario, donde va a recorrer, nada más y nada menos que las riberas del Putumayo, adentrándose, si en plena Amazonía colombiana vamos a tener una reseña de esto para aquel que quiera verlo más gráficamente, en una película que según ustedes me van a, yo digo una palabra y ustedes me van a decir qué película es, cuento tres y digo la palabra, uno, dos, tres, ¡Manduca! El abrazo de la serpiente, el abrazo de la serpiente, exactamente, donde ahí se cuenta de alguna manera, bueno, un poco, a ver, no tan biográficamente, pero se cuenta en parte los viajes de Richard Evans Schultes por esta parte del mundo, ¿sí? De una forma muy linda, muy bonita, es una película que la recomiendo mucho verla, lo interesante es que Schultes se cansa de hacer descubrimientos botánicos, pero entre ellos descubre por primera vez cierto tipo de brebajes que obviamente los prueba, ¿sí? En esas riberas del Putumayo, que seguramente algunos de ustedes me van a saber decir, buscando obviamente, googleando en algún lado, que yo en este momento no puedo, ¿cuáles serán las etnias, fundamentalmente, los tucanos, los huitotos, ¿sí? Pero seguramente hay más etnias por esos lados. así que básicamente lo que vamos a encontrar con una situación interesante que la referencia que tenía Teren era básicamente de este viaje y de un brebaje, ¿sí? Que era por vía oral donde una triptamina se transformaba en una triptamina activa por vía oral, ¿sí? Teren va a conocer entre comillas el supuesto rebaje con un nombre que lo hemos seguido a lo largo de los años y hoy más o menos tenemos una idea de qué se trataba. Él lo nombraba como Choca-G, así, Choca-G, ¿sí? Sí. Que era un preparado particular, ¿sí? Que contenía vitamina que ustedes ya se imaginaban obviamente de qué preparado se trataba, que nada más y nada menos que de la infusión compuesta por la Baristeropsis capi y por la Sinchotria virilí que nada más y nada menos que el Breva Gel que conocemos como Ayahuasca. Pero el Choca Gel resulta que era lo que hoy conocemos como Pijuí que era nada más y nada menos que esta melaza que queda en el fondo de la cocción, ¿sí? Que es como una especie de caramelo extremadamente concentrado que se diluía en agua. Entonces, ellos iban en busca posiblemente de algunos representantes de estas etnias como Totos, Pofanes y Tucanos en busca de que les dieran esta información que les brindasen esta esta posibilidad de conocer esta triptamina que según los relatos de Schultes era increíblemente poderosa. ¿Sí? Recuerden que después de ahí va a haber un montón a ver quién me hace acordar de las cartas del Yagé de Borros ¿puede ser? Claro, sí, que nombramos un ratito este no me equivoco eso fue previo, ¿no? Estamos ya en los 50 o sea, previo a Postschules previo a Terence ¿no? Esta generación Beat ¿no? Previa a los 60 previo a todo el hippismo digamos ¿no? De estos escritores que también se lanzaron a la experimentación entre ellos el loquísimo ¿no? de este hombre William Burroughs ¿sí? Que también se mandó para la selva dio con esto y de allí le escribía esas famosas cartas del Yagé que quedaron para su amigo también un loquillo bárbaro ¿sí? Allen Ginsberg Totalmente qué momento señores qué momento qué momento recomiendo como a nosotros nos gusta siempre mencionar la parte cinematográfica que nunca está de más recomiendo una película maravillosa que no me lo olvido nunca más y que seguramente si la buscan por allí la van a encontrar que nada nada menos nada más que The Knucket Lunch ¿sí? El almuerzo desnudo ¿sí? Que hace referencia a uno de los cuentos de justamente de Borrox recuerden que Edgar Rice Borrox si no me equivoco también tuvo alguna otra implicancia en la cultura pop de la época ¿o me equivoco? tuvo varios ¿por qué decís exactamente? Hubo un personaje de historieta muy importante en la época de Borrox a ver ¿quién me deshazna? Historieta inspiró unas cuantas cosas inspiró unas cuantas cosas bueno dejamos ahí para que alguno lo busque así que bueno recuerden que era una época interesante se empezaba a descubrir también un poco lo que era la mescalina ahí vamos a tener a nuestro querido Aldo también que estaba dando vuelta con toda la muchachada de la contractura y el movimiento picnic por otro lado teníamos a los neorománticos en una época por demás de interesante pero en medio de todo eso más o menos allá por finales de los 70 y más o menos en el año 1971 Terence contagia a su hermano con con esta con esta visión con esta aventura de recorrer parte del camino que había hecho nada más y nada menos que ha hecho a Nevan Schultes sí recorriendo el río Putumayo una de las paradas donde había una misión yo no recuerdo si era jesuítica o si era de otro tipo de de frailes cristianos era donde había parado nada más y nada menos que Schultes en su momento un lugar que se conocía como La Chorrea que sería como una especie de de comunidad o bueno o de como se llamaban estos lugares jesuitas algo así es muy interesante porque la Chorrea básicamente si depende como lo veamos es un un lugar es un lugar de la Amazonía definitivamente adentro de la Amazonía colombiana claro si profunda es un lugar no es un lugar tan fácil no es tan tan accesible imagino además que para ellos como gringos imagino también habrá sido muy difícil llegar lo interesante es que en este viaje se van a sumar otros 4 o 5 participantes que van a acompañar a los hermanos Paquena vuelvo a insistir con un Dennis con Dennis Paquena que sería los pasos de su hermano muy joven yo calculo que Dennis para que esa época debe haber tenido 18 o 19 años no creo que haya sido más grande que eso tras los pasos eran muy jóvenes o sea Dennis habrá tenido 20 y pico este o sea lo interesante es que se embarcan encuentran en este viaje algunas de estas personas que Dennis había conocido en algunos otros de su viaje algunas de ellas como ya les decía como Patrick Cargerson que después terminaría siendo su esposa la mamá de sus dos hijos este pero básicamente una de las cuestiones más interesantes que es un grupo más o menos conformado por unos básicamente yo me atrevo a decir que sería yo no recuerdo bien pero si no me equivoco si no me equivoco esperen que lo chequeo pero eran uno dos tres cuatro en total creo que eran cinco personas creo que eran Dennis y dos personas más bien entre ellas por supuesto una mujer como no había dos mujeres dos mujeres creo un Terence total y absolutamente barbudo de anteojos un Dennis mucho más joven que recién pintaba pintaba barba la cosa que este grupo de investigadores cómo cómo lo podemos llegar a decir o sea a ver de buscadores de experimentadores de una forma u otra van a terminar nada más y nada menos que en este mismo lugar donde había estado Richard Evochuntes así allá por los años 1940 y pico 1930 y pico no recuerdo exactamente bien los años ahora pero más o menos por aquella época lo interesante que Terence ya venía con esta cuestión del yamanismo arcaico original venía con la cuestión del mundo del mundo nepalí venía con esta cuestión del mompo venía con esta cuestión de lo tibetano o sea pero también le interesaban otras áreas como por ejemplo era un amante que después lo vamos a ver es más no hace mucho estuvimos viendo con vos Max si no me recuerdo mal toda una cuestión con el esoterismo medieval y sobre todo con la cuestión de la alquimia que lo va a perseguir a lo largo del paso sí exacto sí 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 también estaba por esos caminos por esas experimentaciones o esas ese conocimiento exacto sí sí habíamos mencionado creo que algún algún video documental que hizo sobre que se llamó el sueño alquímico si no me equivoco que era muy interesante estoy casi seguro que sí que se llama el sueño alquímico lo tenía absolutamente este es un documental que lo pueden encontrar no sé si creo que está traducido al castellano exacto es un documental largo es un documental muy de la época muy de hace allá de entonces a finales de los 70 principios de los 80 es un documental espeso donde aparecen las figuras de Francis B con la figura de John Dee los magos isabelinos y como todo esto va a ir recantando a través de lo que era una cuestión entre lo esotérico y la ciencia cosa que de alguna u otra manera imbuía el espíritu de Terence McKenna en esos momentos y en estas búsquedas de esos territorios bueno miren que loco te encuentro diciéndolo con propiedad esos territorios liminales nunca mejor utilizada la palabra este aquí que de una forma u otra no dieron con el famoso Choca-G ninguno de los de sus informantes supieron decirles exactamente que era y se lo sabían tampoco se lo compartieron la cosa que este grupete desde cinco amigotes este aventureros terminan nada más y nada menos que en la misma zona donde había terminado Richard Evan Schultes en este lugar de la chorrera donde había un lugar donde ellos podían parar había cierto cierto cierta cuestión de edilicia que les permitía parar en ese lugar cuenta la historia Terence lo va a contar fundamentalmente en su libro true true alucinations alucinaciones verdaderas y lo podemos encontrar traducido en castellano podemos encontrar en el libro compartido exacto que me parece que es interesante para aquel que le guste y también lo vamos a encontrar en the brotherhood of the screaming abyss la hermandad del abismo que grita gente no sabía muy bien cómo traducirlo que es el libro que va a escribir más o menos hace tantos años atrás Dennis McKenna con respecto a ese momento tan particular de la vida de ambos ambos libros totalmente absolutamente recomendables para aquellos que quieran andar un poco más y con más detalles y con más precisión en todo esto que estamos estamos charlando lo cierto es que ante el hecho particular que no están encontrando exactamente lo que buscaban en un viaje al río Dennis en una tarde seguramente con mucho calor en el medio de la Amazonía descubre casi por casualidad que a medida que avanzaba hacia el río iba pateando secas con lo cual con lo cual descubre maravillado que estas setas eran nada más y nada menos que setas silocibes o sea nuestro nunca bien ponderado en aquella época si era y iba ella era estaba catalogado nada más y nada menos como estroparia cubensis nuestro querido amigo que hoy ha sido redefinido por la taxonomía como silocibe cubensis lo interesante que ya tenía alguna idea terens o el grupo de no 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 lo interesante acá es que no tenían idea que en este lugar esto decían porque había mucho ganado bovino en la zona así que justamente había estado pastando en esa época de lluvias y calor entonces prácticamente era una especie de paraíso donde crecían estos hongos a por tonelada o sea realmente había una profusión de ellos tan grandes tan grandes que a Terén no se le ocurre mejor idea que decir bueno a falta de Chocajey tenemos una cantidad total y absolutamente discriminada de hongos y los hibes con los cuales podemos experimentar y podemos trabajar no confundir con el Chocajey con el Chocajey 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 es parecido es parecido para llegar uno a saber si no tiene algo que ver con esto nunca se me ocurrió pero bueno miren que cosa interesante acá viene un par de cuestiones también estaba el hecho de que aparentemente estaban buscando posiblemente este preparado que se hacía también a partir de la nadantera peregrina que es lo que hoy conocemos en la Amazonía como el Yopo pero que no es ingerible por vía oral recuerden que las triptaminas sobre todo las triptaminas que van a contener el Yopo y que van a contener fundamentalmente la psiquiol de trabilitis es una molécula muy grande es una molécula muy grande que no vehiculiza a través del intestino delgado para entrar al torrente sanguíneo para llegar a través de la barrera hematoencefalica al cerebro o sea que yo puedo tomar tranquilamente un litro de chichotra viridis en teca y no me va a pasar absolutamente nada y puedo meter un montón de Yopo en agua y tomarlo y tampoco me va a pasar nada ¿por qué? porque el Yopo a ver quién quién de todos me ayuda ¿cómo se utilizaba el Yopo? ¿quién se acuerda? el Maestro Ciruela llegó bien asal bien asal claro o anal o anal exactamente bueno más fuerte muy bien o sea que tenía que entrarle a una a una mucosa ¿sí? una mucosa muy permeable que permitiera entonces la entrada directa de la molécula de metiltriptamina estamos hablando justamente de esa molécula de ese alcaloide de esa triptamina tan particular que es nada más y nada menos que la de metiltriptamina pero bueno ¿qué es lo que pasa? si bien no encontraron y si lo encontraron no tenemos mucha noción o al menos yo la tengo pero sí encontraron la poción del Yagé esto sí estaba eso era común o sea las etnias que estaban en ese lugar sí la preparaban sí la conocían entonces yo quiero que empiecen a hacer este escenario ¿sí? un campo lleno de estroparia cubensis ¿sí? un grupo de 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 personas de alguna de estas etnias que también les proveían de Yagé o sea o lo que conocemos como Yagé o sea que podemos empezar a entender el tipo de combinación a las cuales estos chicos iban a empezar lenta pero este contundente y sistemáticamente a ingerir con el paso de los días o sea yo no recuerdo cuánto fue el lapso de tiempo que estuvieron exactamente en esa cuestión pero acá viene lo interesante porque todo el mundo me pregunta ¿cuál era el experimento? o el experimento que tenía de alguna manera en su mente ¿sí? joven ¿sí? joven ¿sí? este y de alguna manera con todo ese material con todo ese bagaje de información que ya tenía con respecto al yamanismo al yamanismo visionario a los psicotrópicos vegetales Teren tenía una idea que mezclaba esta cuestión tan particular de los psicotrópicos con el tema de un tipo de alquimia muy particular recuerden ustedes que la alquimia que fue ese proceso ¿sí? que durante la Edad Media que proviene posiblemente del parábigo nos va a traer como consecuencia bueno esta cuestión de la búsqueda de la transformación de ciertos elementos impuros en elementos puros ¿sí? que tenía que ver muchas veces la gente cuando hablamos así como en general de la alquimia ¿qué era esta cuestión que todo el mundo nos puede decir ¿qué es la alquimia? bueno es esta cuestión de la transmutación de los metales o sea de un material de un metal totalmente impuro como puede ser el plomo y transformarlo en un metal absolutamente puro como es el caso del oro ¿sí? de así que muchos tomaron de esa tradición una idea muy particular que era la construcción entre matraces y retortas ¿sí? a través de un profundo trabajo que tenía que ver con la extrospección que tenía que ver con cierto tipo de espiritualidad pagana y que tenía que ver también con un tipo de ciencia primigenia muy concreta ¿sí? de alcanzar la obra ¿sí? el revis ¿sí? el coágula de disolve ¿sí? que era nada menos que la construcción al alcanzar la purificación absoluta a través de un objeto concreto posiblemente un mineral o un metal que era conocido como ¿cómo era conocido? como la ah los agarré ahí la piedra filosofal la piedra filosofal exactamente la piedra filosofal que después bueno exactamente que después lo íbamos a tener presente a los largos de toda la época victoriana aquellos que supuestamente tenían esta piedra en su poder ellos nada más si nada menos de uno de esos personajes tan interesantes por ejemplo este personaje conocido como el conde de Saint-Germain por ejemplo que deambulaba por las cortes vociferando a todos lados que él poseía la piedra que había alcanzado el éxito con la construcción o de alguna manera la purificación de esa piedra ahora qué bien qué es lo que ocurre acá ocurre que la idea de Terence esa construcción de la cuestión filosofal tenía que ver con otra cosa él tenía la idea de que de alguna manera el espíritu y la materia podían ser conjugados pero que ese matraz esa retorta en vez de ser esa retorta y ese matraz alquímico esa retorta era nada más y nada menos que la conciencia la mente y el cuerpo del ser humano claro se van haciendo se van haciendo esta idea de alcanzar de alguna manera una transmutación que de tener éxito el experimento que se planteaba iba a alcanzar absolutamente toda la humanidad como si fuera un salto en la evolución de la especie que alcanzaba por primera vez la posibilidad de unir estos elementos nada más y nada menos estamos hablando de 1971 a través de la unión de estos elementos psicodélicos enteógenos nada más y nada menos con el ADN humano esta era de alguna manera salvajemente contado por qué no por qué no decirlo salvajemente contado de alguna manera era la idea que tenía fundamentalmente este Teres Maquena al realizar este experimento que el único que se le animó a seguirle los pasos quien puede haber sido Dennis el hermano el hermano si entonces se van a a exponer ambos a un consumo sistemático de hongos si durante días yo no quiero no quiero no quiero mentir al respecto pero puede que hayan sido semanas bien seguramente seguramente entonces imagínense esto que a su vez lo bajaban lo bajaban con Yagé por ahí en algún lado esto más que heroico era era inhumano era inhumano claro y por qué porque al bajarlo esto con la armina y la arbalina que tenía el Yagé si hacía una una combinación sumamente interesante más la silocibina de de los hongos si él creía que esto podía mezclarse de alguna manera fundamentalmente con el ADN neuronal con la materia prima de lo que podía ser en aquella época el habitáculo de la conciencia y el alma del ser humano ahora como si todo esto fuera poco como si ya la idea no fuera de por sí bizarra si lo que vamos a encontrar es que se le ocurre a Terence la brillante idea de que esto esta 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 conjugación de estos elementos que iban a generar ese ese momento ese momento de transformación planetaria era a través del sonido bien a través no se olviden de vuelta que él venía de la tradición tibetana de la tradición del del canto tradicional tibetano que creo que todo el mundo lo conozca a ver a ver mojir hacerme un canto tibetano mandale vos hoy justo estuvimos hablando ahí pidiendo mojir la posibilidad técnica para que hagamos una música que sería muy interesante estaría siempre quedamos pendientes pero posta 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 se lo tenemos que prometer como cierro sino como apertura del 2024 que tantos números pares juntos bueno se merece muchos cuatros muchos cuatros así que hacemos una juntada taua live de música liminal y que hable el sonido no más qué cosa bonita qué cosa bonita yo comento les comento a los oyentes que yo he tenido la suerte de que en su momento practicaban algunas de estas técnicas sobre todo en la mañana muy temprano uno se levanta y va al baño antes o durante la ducha donde hay ciertos graves que no salen el resto del día recuerdo momentos Kodak en el Shinkal por ejemplo momentos de despertarnos a la mañana con Omar Homerodio un saludito para Omar este que nos poníamos a hacer estas culturalidades este tibetanas y salían muy parecidas el otro que lo hace muy bien es nada más y nada menos que el señor Gustavo Santaolalla que le sale muy bien sale muy bien es una técnica vocal que tiene que ver fundamentalmente con la imposición de un grave un subgrave que genera una situación muy particular a la hora de la meditación a la hora del trabajo específico y básicamente en el día que a través de estos sonidos obviamente se alcanzaban ciertos estados que podían estar o no acompañados de sustancias particulares pero Terence había sabido hacer de esto una técnica que compartió con su hermano y ellos tenían ya para ese momento Dennis total y absolutamente subyugado por esta idea increíble de su hermano a esto a esto la idea de Terence el recorrido de Terence un Dennis que estaba obnuminado por su hermano contento feliz de estar compartiendo con él algo de estas cosas que Terence hacía con una ingesta sistemática diaria constante de Estroparia Cubensis bajado con Ayabasca o sea vayan haciéndose esa idea desconozco si comieron calculo que no porque ya con la proteína del hongo evidentemente se mantenían más allá de los efectos psicotrópicos entendiendo un poco con los ojos de Maquena o con un poco la ciudad de Maquena es como parar la cultura es el sistema que al vivo lo detuvieron lo apagaron exactamente él pretendía de alguna manera penetrar escuchen esto que es muy importante él pretendía de alguna manera penetrar en la memoria colectiva de la especie humana bien algo que después nos va a traer de alguna manera nos va a traer con el manjar de los dioses ya más maduro más crecido ¿sí? eso es todo después de todo este tiempo que evidentemente pasaron en este lugar tan particular Teren estaba convencido que si el experimento tenía éxito era imposible que no se revelara ante ellos nada más y nada menos ¿sí? que una una versión particular ¿sí? una reversión de esta piedra que hablábamos hace un ratito que era la piedra financiera ¿sí? y ahora les pido por favor que estamos hablando de 1971 un par de chicos que venían de Estados Unidos más allá de que termine de varios lugares esto Juan podemos decir igual que ya iba entonces con algunos preconceptos por llamarlo así no lo dudemos él ya iba con una idea él pensaba que esto lo iba a alcanzar con la dimetiltritamina de este brebaje que él pensaba que era más poderoso obviamente que la ayahuasca tradicional que era este chocaje ¿sí? ahora bien pero escuchen esta frase que para mí es a mí me abrió un poco la cabeza cuando la leí por primera vez allá por los años 80 que era la idea de la unión y por favor presten atención hiper 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 dimensional de materia y alma bien o sea no solamente estaba la idea de conjugar esta cuestión de la materia con la humana había una idea de conjugarlo con el propio ADN que con eso generar una especie de implosión donde acceder al conjunto absoluto de la memoria colectiva de la especie y de ahí generar un efecto masivo ¿sí? en toda la humanidad o sea realmente eso sumado a esto que le estamos contando que es el hecho de estar constantemente consumiendo los hongos y bajándolo con 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 ayahuasca les permiten a ellos en un determinado momento tener la total completa y absoluta convicción de la cual no se van a apartar desde ese momento por el resto de su vida de que habían logrado entrar en contacto ¿sí? nada más y nada menos que con algo a lo que ellos llamaban el maestro ¿sí? que para Teren siempre va a ser de alguna u otra forma la representación de la voz ¿sí? de ese microverso del que tanto hablamos la voz propia del hongo a la cual más adelante la va a definir como para darle un sentido un poco más entendible como un logos ¿sí? un tipo de voz informativa ¿sí? experimental ¿sí? que está representada fundamentalmente en la experiencia visional sin ningún tipo de lugar a duda para ellos pero ¿qué es lo que pasa? hacen el experimento contacta con este logo que le va dando esta voz del hongo que le va dando instrucciones precisas de cómo iba a haber ¿sí? cierto tipo de presencias de inteligencias humanas que iban a estar justamente presentes en ese momento para ayudar a esa transformación ¿sí? este empiezan con estas prácticas ¿sí? de vocalizaciones hasta que obviamente en un determinado momento a través de estas revelaciones que tienen con esta presencia ¿sí? total y absolutamente de esta voz que se manifiesta en ambos de una forma muy concreta y evidentemente ya a esa altura estaban compartiendo ambos una experiencia en tiempo real ¿sí? donde había información que era volcada en ambos de la misma manera donde podían interpretar con mucha claridad qué era lo que estaban pasando y qué era lo que estaban haciendo Terence termina convencido que el experimento definitivamente tuvo éxito ¿sí? o sea de alguna de alguna u otra manera esa voz que se manifestaba esa voz que le daba esta información es lo que va va a guiar de ahí en adelante lo que va a ser todo el trabajo no solamente de Terence sino también de su hermano Dennis ¿sí? a lo largo de todas sus carreras este vuelvo a insistir en el caso de Dennis como etnofarmacólogo ¿sí? estudiante investigador de las propiedades curativas de las especies vegetales este naturales bueno no hay especies vegetales que no sean naturales es una boludera este pero fundamentalmente con el aspecto no de los productos sintetizados la otra cosa que va a ser realmente va a ser muy muy importante es que uno de los dos no quedó bien después del experimento ¿sí? ¿quién les parece que puede haber sido Dennis o Terence? y no Terence y depende de dónde lo piden de dónde lo piden no les cuento básicamente no había forma de bajarlo a Dennis claro o sea Dennis no volvía cuando Terence había regresado de alguna manera que había parado con esto Dennis no volvía y creo que se le debieron haber visto bastante negras porque sus compañeros se asustaron muchísimo no había forma de llevarlo a ningún lado estamos hablando que estaban en el puto mayo estaban en la chorrera o sea a kilómetros y kilómetros de selva de cualquier cosa medianamente conocida con lo cual de alguna manera Dennis estaba librado a la bondad del universo estos amigos de los cuales creo que si no me equivoco algunos salió como medio corriendo y otros o sea un poco increpando a Terence de que había que sacarlo a Dennis de esa manera porque se moría estaba en un estado inimaginable sin embargo Terence tenía la total completa y absoluta convicción de que solo era un proceso que era el proceso de transformación por el cual estaba atravesando su hermano claro se estaba actualizando y él concluyó que el proceso iba a tener un buen desenlace que su hermano no solamente no se iba a morir sino que iba a volver bien y que iba a volver transformado sin ningún tipo de lugar a dudas cosas que de una manera u otra realmente acontece si Dennis regresa vuelve y acá es donde ocurre una de esas cosas tan particulares que lo van a lo van a acompañar y lo van a perseguir de alguna manera a Terence más que a Dennis a lo largo de toda su vida porque en el medio de esa bajada de este experimento de esa ingesta que ya no es ni heroica ni apoteótica es inhumana si alguien puede haber pasado haciendo esto durante días y días y días a los fines de alcanzar algo tan bizarro como era esta idea que tenía de alguna manera Terence que cuando está en el medio de la selva en medio de una tormenta Terence observa lo que para él va a ser por encima de la copa de los árboles él va a tener una visión yo lo que nunca supe hasta el día de la fecha si Dennis también la tuvo yo creo que sí ¿sí? de lo que va a ser la representación de esa piedra filosofal que él mencionaba ¿alguno de ustedes tiene idea qué es lo que vio por encima de su cabeza Terence McKenna en medio de la Amazonía colombiana? ¿algún hongo? ¿un orbe? claro es muy interesante un orbe podría haber sido un hongo sí depende de cómo lo vea pero adivinen qué ve nada más y nada menos que un enorme típico violacio iridicente platillo volador con todas las de la ley es más un platillo volador que lo podía no solamente describir sino que correspondía ¿sí? parte a parte con ese ese platillo volador que un contactado estadounidense ¿sí? que seguramente muchos de ustedes no conocen le llamaban George Adamski que decía estar conectado con una civilización de Venus ¿sí? y que estos venusinos venían en estas naves que es como una especie típica de platillo volador de platillo invertido por una cúpula con unas ventanitas en la parte superior y tres bolas en la parte de abajo que se transformó en una en una figura icónica sobre todo porque George Adamski presenta yo ahora no recuerdo los años pero es muy seguro que era una imagen que ya estaba en la mente en la mente de Terence ¿sí? porque esto fue anterior a los 70 ¿sí? recuerden que esta cuestión del constantismo estadounidense es bien antiguo o sea ya arranca en los años 30 va a continuar en los años 40 acuérdense que en 1945 fue lo de Roswell ¿sí? había sido también el momento donde Kenneth Arron había visto por primera vez esas nueve esas nueve cosas esos nuevos boomerangs volando sobre el monte Rainier en Estados Unidos y que cuando baja y la prensa le pregunta ¿qué es lo que vio? Kenneth Arnold que era un aviador ¿sí? le dice que él vio como por el movimiento que hacían estas estos objetos era como si fueran nueve platos que volaban como haciendo patito en el aire como haciendo cuando uno tiene una piedra sobre un río sobre una superficie de agua ¿sí? que iban haciendo como si fueran platos voladores que iban rebotando en el aire y de ahí la prensa va a tomar ¿sí? esa frase que va a terminar siendo iconográficamente para toda la cultura de los años 40, 50, 60 y 70 nada más y nada menos que la palabra flying saucer o sea nada más y nada menos que platillo volante ahí va ¿sí? o sea lo interesante es que Terence y él lo va a reconocer ve ese tipo de platillo volante que mucho tiempo después se llega a la conclusión que las imágenes que había sacado George Adamski eran falsas entonces la pregunta es ¿qué era realmente lo que Terence estaba viendo en forma concretamente uno puede decir che bueno me puede hacer mejante idea que es lógico que vean cualquier cosa no ya habían bajado ¿sí? esto por eso él nombra a este libro como alucinaciones verdaderas porque esto era algo objetal era algo que él podía describir y definir como un objeto metálico que estaba por encima de sus cabezas Juan ¿sí? hice una consulta a nuestra corresponsal en la nube a Lele por favor por favor decíle que le estoy queriendo que ya la estoy extrañando hoy por ser el final de año ¿va a prestar su voz por primera vez en nuestro programa? sí bueno lo podemos intentar a ver si dice algo sería el momento yo le pedí algunas nociones básicas sobre el experimento de Terence a ver si nos dice algo hola Lele el experimento en la chorrera fue un experimento psicodélico realizado por los hermanos Terence y Dennis McKenna en 1971 en la selva amazónica peruana los hermanos McKenna ambos antropólogos y aficionados a los psicodélicos buscaban explorar los posibles efectos de la ayahuasca una bebida psicodélica tradicional de la región en el contexto de un entorno ritualizado bueno bueno se escuchó algo ahí se escuchó algo bajito pero se escuchó a ver bueno muy bien lele muy bien lele si demasiado bueno lo que decía que el experimento tuvo lugar en una pequeña chosa como nos contaba Juan ahí en la selva y que bueno experimentaron esto una serie de visión y sensación durante el experimento y dice que Terence lo describió como una exploración de los reinos de la mente y si mientras que Dennis la describió como una experiencia de transformación personal profunda dice que bueno los hermanos McKenna publicaron un libro sobre su experiencia titulado la tierra invisible mental sinógenos y haichín entiendo que esa es la traducción más adecuada y dice que bueno en el libro especulan sobre los posibles significados de esta experiencia no exactamente exactamente este bueno de aquí en adelante si este obviamente logran regresar vuelven a su vida Terence no termina preso pero de aquí en adelante definitivamente Terence va a ser parte de este movimiento contra cultural en una defensa constante acerca de lo que van a ser las experiencias con psicodélicos claro si él va a dedicar su vida entera a ese trabajo si a a experimentarlos a tratar de explorar esos territorios yo recomiendo para aquellos que gusten que sean gustosos de esta lectura la nueva la nueva conciencia psicodélica es un libro que sacó si yo no recuerdo mal planetas ya bastantes años atrás que se puede conseguir y se puede bajar de la nube de estos lugares tan liminales que tenemos suerte todavía que podemos leer estas cosas este por el precio que pagamos la conexión mensual internet este donde él va a hacer mucha relación con el tema de lo que después de esta frase que es la palabra este platillo volante se va a transformar en otra palabra que va a inundar no solamente la cultura pop sino que va a inundar de hecho como una cuestión cultural nada más y nada menos que lo que conocemos como UFO o Unidentified Flying Object como estoy con el inglés hoy chicos la verdad estoy sorprendiendo que es objeto volador no identificado o sea que traducido al castellano él nunca había ponderado ovni o sea tiene que hacer constantemente una locución constante sobre qué es lo que él podía interpretar a través de sus ideas de sus conceptos desde lo alquímico desde la perspectiva no se olviden que ya para esa época Carlos Gustavo Jung ya había escrito sobre cosas que se ven en el cielo sobre esta cuestión de la totalidad de alguna manera Terence no solamente había sido un pionero en todas estas cuestiones sino que era un pionero de la exploración que después lo vamos a conocer a esto como la psiconáutica y en el caso de Terence la psiconáutica extrema o sea él hablaba de que bueno que para saber realmente el potencial que tenía en psicotrópico había que alcanzar lo que él llamaba las buses heroicas definitivamente yo no lo recomiendo habiendo tenido un par de ellas no estaría recomendando la necesidad de llegar de alguna forma a lo mejor a ese salvo que haya muchas ganas como fue en mi caso llegar a ese a ese de alguna manera Terence va a volver pensando un poquito en lo que lo que resulta la experiencia y me quedé también con esto de que de cómo llegaban ellos imagino igual que es un nuevo comienzo cuando ellos hacen esta experiencia comienzan como como un nuevo camino y también al menos por lo que se ve de Terence a desarrollar un montón de ideas también de todo tipo bueno primero y principal una de las cosas con las que va a volver Terence transformado de esta experiencia es su profundo estudio del teaching exacto claro esa fue una de las cuestiones que lo van a llevar de alguna manera a lo que es conocido como la teoría de la novedad y la teoría del colapso del tiempo que por aquella época estaba muy relacionado con esta cuestión de José Arguelles y el calendario maya el Zorkin ¿sí? donde de alguna manera él va a ser partícipe de una de una idea matemática filosófica extremadamente compleja donde él hablaba el final de la historia el colapso de la historia que era algo que se iba a dar de forma natural alrededor del año 2012 cosa que de alguna manera no ocurrió ¿sí? pero que no haya ocurrido no le quita un ápice al hecho de la construcción filosófica de todo lo que lo lleva a Terence a pensar en direcciones que hoy son siguen siendo totalmente novedosas y pristinas como por ejemplo el hecho que él llega a la conclusión que el indol 4-fosforilado que es nada más y nada menos que la silicina y la silicina él dice es una bandera roja ¿por qué? porque químicamente la evolución biológica y bioquímica de nuestro planeta lleva a la repetición ¿sí? con algún que otra cuestión que puede ser isotópica o isomérica bioquímicamente hablando ¿sí? pero lleva básicamente a la repetición los alcaloides van a tener todas las mismas estructuras con algún cambio acá con un cambio allá con un fósforo acá con una con una amida por acá con una dietilamida por el otro lado ¿sí? pero el indol 4-fosforilado no se encuentra en ninguna otra especie del globo terráqueo que no sean los hongos psilocibes esto es lo que lo lleva a Terence a pensar en una dirección muy concreta y no sin motivos para ello de que ese hecho de que no se repita esta sustancia en ninguna otra especie en ningún otro elemento biológico de la Tierra a lo largo de su proceso evolutivo nos lleva a pensar definitivamente en la dirección de que los hongos en realidad sobre todo los hongos y los hivos no eran originarios de la Tierra o sea él va a empezar a pensar por primera vez en la idea que se trataba de una especie en el tope evolutivo que había alcanzado al planeta Tierra a través de su viaje o sea a través de las esporas a través de las inmensidades del cosmos generando en ciertas especies que pudiesen consumir esta sustancia tan particular alcanzar la conciencia autorreflexiva y aquí es donde de alguna u otra manera cuando Teren nos presenta su teoría de el mono despierto no el mono dopado como van a encontrar por todos lados que es este este hominino este hominino ¿sí? que despierta a una conciencia autorreflexiva él lo lleva a la idea de que se debía a la ingesta sistemática a lo largo de miles de años ¿sí? y posiblemente millones ¿sí? de en la ingesta de hongos y los cines ¿sí? él llega a la conclusión que el lenguaje ¿sí? el lenguaje simbólico el lenguaje yo quiero que ustedes entiendan esto por favor imagínense por primera vez que una especie puede comunicar comunicar un concepto una idea de forma verbal que puede ser transmitida a un otro o sea la adquisición del lenguaje debe haber sido algo que no no podemos imaginar lo que puede haber acontecido en la primera especie que alcanzó esa singularidad la singularidad del lenguaje ¿sí? como iba a volver a ocurrir ¿sí? miles y miles de años después cuando esas ideas que ya eran normalmente verbalizadas expresadas de forma oral pudieron ser volcadas a través de símbolos que podían permanecer a través del tiempo que es nada más y nada menos que la adquisición de la escritura yo entiendo que para la mayoría de nosotros el hablar y escribir es algo totalmente normal no lo es no lo es es precisamente ese fenómeno ¿sí? de esa adquisición tanto del lenguaje simbólico representativo que permite transmitir conceptos ideas lo que nos va a llevar en un camino ¿sí? del cual no nos apartamos durante más o menos los últimos ochenta mil años o más posiblemente trescientos cincuenta mil posiblemente más que es la adquisición por primera vez ustedes imaginen la primera vez que uno de estos homínigos ve en una piedra la posibilidad ¿sí? de utilizarla por primera vez como una herramienta ¿sí? es esa piedra ese trozo de piedra esto que por primera vez es algo tan noble como puede ser una piedra o o un trozo de madera o un trozo de hueso ser usado como una herramienta para bien y para mal también es la adquisición nada más y nada menos de lo que nos llevó hasta Lele que es nada más y nada menos que la carrera ininterrumpida ¿sí? de la adquisición de tecnología claro una tecnología no sé si un poco Juan volvemos también al círculo del territorio liminal porque arrancamos justamente ¿no? con el tema de la inteligencia artificial ¿no? creo que los primeros entregas estuvimos charlando un poco de eso ¿no? y por ahí un poco esto que vaticinaba Terence por aquel entonces ya es mucho tiempo antes ¿sí? o sea también ¿no? así como estaban de perdido recordemos que estaban en el medio del Amazonas sin un celular ¿no? sin el GPS sin un montón de cuestiones que parecen no parecen no son no son menores ¿no? digamos esto esto que se vaticinaba en ese momento ¿no? como ese fin de la historia ¿no? en definitiva y bien obviamente continúa ¿no? y estamos en esa batalla en primer lugar como si fue declarado ¿no? en algún punto después de la caída del muro ¿no? digamos esa frase esa manera de ver esta cuestión de bueno a partir de ahora hay un un relato único una cultura única ¿sí? también cuestiones con las que en los libros de Terence él se refirió mucho ¿no? al tema de la cultura ¿no? es decir por un lado este lado brilloso ¿no? que estás hablando vos ¿no? la luz que puede dar el lenguaje la palabra como como expresión misma de vida ¿no? y por el otro el encierro ¿no? la misma cárcel que que puede llegar a producir ¿no? él habla y critica bastante ¿no? a lo que es la cultura también siendo habiendo nacido en el corazón ¿no? en pleno Estados Unidos un momento un momento más que más que interesante ¿no? pero pero también ese vaticinio ¿no? de como para el fin del 2000 estas cuestiones que hubo ¿no? más allá del frustrado el i2k ¿no? y el problema de las computadoras y todo eso que finalmente no no pasó no pasó así como tampoco esta cuestión del 2012 no no así o más allá de la referencia ¿no? de los pueblos originarios y demás sí ¿no? volviendo a este tema como en algún punto ese lenguaje ¿sí? o ese desarrollo tecnológico a la par del lenguaje como que se condensan en forma de información ¿no? como de de datos ¿no? como como el fin de la historia humana quizás como el fin de la parte del alma humana en eso ¿no? como el desarrollo de la tecnología así a lo de Matrix ¿no? como hablamos tantas veces de de que él también no me acuerdo bien en qué libro pero también tiene una especie de teoría al respecto ¿no? está por ahí termina también como meme como chiste de che mirá que por ahí como humanidad no vaya a ser que solo vinimos a crear las máquinas o una inteligencia artificial que nos supere ampliamente y ese era nuestro nuestro rol en el universo en todos estos millones de años de evolución no guay que no sea eso ¿no? nuestra nuestra función pero bueno digamos está está bueno para los liminales que nos vienen siguiendo digamos por ahí este recorrido del primero pasamos por cosas que parecen distintas ¿no? pero en definitiva también muchas veces volvemos a estos puntos ¿no? totalmente totalmente completamente de acuerdo este después bueno como 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 datos datos de color obviamente creo que el primer libro que escribe Terence cuando apenas vuelve de todo esto si yo no me equivoco fue esto lo escribe en 75 como no sé que esto fue en el 71 a ver si si se colgó hola hola parece que se cortó la conexión de Juan le cortó a Juancito sí entró en territorios pero bueno aprovecho para mandar ahí saludos a Edgardo y a y a Silvina que que les hacíamos acordar a un programa de Radio Bangkok o de la Rock and Pop eh de grande Bobby Flowers exacto claro con Bobby falta Andy Chango con lo mismo ¿cómo? no digo que falta Andy Chango y ya estamos claro no bueno que más bueno saludos ahí a también a Aníbal Edgardo eh lo teníamos por ahí a Gustavo también bueno también sepan que si quieren por ahí compartir unas palabras está el micrófono abierto nos avisan y vemos como como hacemos eh bueno yo me quedé un poco no sé Máximo si vos querés decir algo me quedé un poquito esto con con el lenguaje bueno la este dispositivo esta creación esta tecnología que que permitió desarrollar eh bueno todo esto que que estamos viendo hasta acá que que puede ser ahora graficado en en la inteligencia artificial y todo eh pero eh también tengo ahí lo veo como como los memes un poco como como se empiezan a descargar los primeros memes y empiezan a circular ahí por por bueno por la conciencia o a compartirse y y a replicarse eh es como bueno si todo una un 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 camino eh quizá en la historia de tuve una caída de redes de la humanidad ahí me volvió a conectar ahí va si si vimos como que esto ocurre en la última partecita también de de la historia de la humanidad todo esta eh sigue siendo todo muy reciente claro claro como muy reciente y muy rápido y como la cantidad de información que se fueron creando y y recopilando cada vez mayores eh y como que si es verdad también habla un poco lo decía Mauro de esto de 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 la velocidad del tiempo ¿no? como y lo de la novedad como que había algo que iba iba acelerándose hacia un objeto hacia un fin si se quiere trascendental o ahí eh atractor le dice en un momento ¿no? atractor exactamente atractor quedó esa idea muy interesante sí sí exactamente así es esa es la palabra que va a usar sistemáticamente a lo largo de mucho tiempo ¿no? la palabra atractor me quedaba pensando ¿no? en todo esto bueno ahora que hablamos de que todo parece todos los programas parecieron desconectados pero en realidad están están bastante más conectados de lo que muchas veces nosotros mismos creemos eh que que en la pregunta que yo me hago es ¿será que existen lugares todavía donde todos esos esos mismos vamos a llamarle barreras que que ponemos cuando se rompen de alguna u otra forma o se cambian por otras nos permiten experiencias desde ese tipo incluso llegado al punto sin usar enteógenos o cualquier cosa que sea exógena al propio cuerpo humano como para poder entrar en ese mundo sin sin nada más que la la propia voluntad y y la conciencia eh con todo esto de de las de las cosas que que logran visualizar o o esta entrada a la matrix o a a la a la a la cultura globalizada o no sé si globalizada es la palabra pero sí a la cultura global como para tratar de de hackearla la pregunta que siempre me queda es ¿será que en realidad esos lugares o mejor dicho son lugares que están ahí todavía y que muchas veces eh son de de un acceso restringido por el bueno de los famosos territorios liminales ¿no? Esa esa pregunta siempre me queda en la cabeza bueno lo que podría responderte más lo siguiente una vez instaurada la posibilidad de que existan y haberlos experimentado dar una respuesta básicamente sencilla y concreta es que tienen existencia más allá de que podemos discutir qué tipo de existencia es la que tiene o sea si se trata de una topología pura y exclusivamente mental si es una aberración si un un efecto secundario un procesamiento de información en nuestro cerebro si esto está relacionado con algo que hoy tenemos como conciencia que todavía no sabemos exactamente qué es si esta conciencia es local o sea se habita en esta caja de Pandora que es básicamente nada más y nada menos que el cerebro o se habita también por fuera de nosotros o sea es un tema que hoy por eso digo esta cosa tan maravillosa de los hermanos Maquena que nos arrimaron básicamente hasta algunos de los temas que hoy son son de importancia en una determinada cantidad de círculos a nivel global ¿si? esta idea de alcanzar esos espacios alcanzar esos lugares de información para bajar información para descargar información que puede ser transformada en elementos tecnológicos complejos y concretos ¿si? de poder atestiguar el hecho de que convivimos con una determinada cantidad de conciencias de las cuales no teníamos ningún tipo de idea que nada más ni nada menos que estas conciencias estos lobos de los cuales se hablaba Terence ya en aquel año 1971 como una posibilidad de exploración entonces digo como como buena historia después de la ordalía es importante que el héroe regrese con algo entre sus manos ¿si? algo que dé bona fide de que esto aconteció de que esto es una realidad bueno ¿con qué creen ustedes que volvieron los hermanos McKenna en Estados Unidos? esporas exactamente claro esporas o de hongos exactamente y van a ser los primeros van a ser los primeros que van a lograr ¿si? que van a lograr este fructificar ¿si? por primera vez de forma totalmente natural nada más y nada menos que a este al psilocibe cubensis ¿si? ellos van a escribir un libro obviamente con seudónimos que fue un libro que fue totalmente disruptivo para aquella época ¿si? este que fue más o menos ahí en el 75 77 este que fue nada más y nada menos que psilocibina magic murrus hongos mágicos la guía para el para el crecimiento de los hongos mágicos ¿si? los seudónimos que tuvieron en aquel momento el de Dennis era ot os y el de Terence era ont o eric o sea los chicos buscaron un par de un par de seudónimos así sencillitos como para publicar esto que fue a ver sin este libro sin este libro sin estas esporas que traen los hermanos Maquenas a Occidente ¿si? no se olviden que los hongos que había conseguido por los más eran otros ellos traen primeramente la posibilidad del autocultivo y esto va a terminar en algo que creo que lo hemos hablado también que es que gracias a ese acto tan particular de esa magia de ese regalo con el cual vuelven los hermanos Maquenas hoy estamos en presencia de lo que conocemos como micro dosificación de psilocibina con todo lo que esto nos está trayendo realmente de una manera prácticamente impensada acuérdense que ese libro que yo decía que es la nueva conciencia psicodélica el verdadero nombre es de esperen que de archaic revival el revival de lo arcaico realmente lo estamos viviendo hoy hoy estamos viviendo este revival de lo arcaico más allá de que muchos quieran entender que el descubrimiento de 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 la micro dosificación es un tema de James Fadiman o de James Forte o o o o de o de o de o de o de Alexander Shulgin o como puede haber sido el caso de este hay como se llamaba el el que sintetizó el el LSD de Albert Hoffman no, no esto es un redescubrimiento el verdadero descubrimiento de la micro dosificación arranca con las prácticas tradicionales del shamanismo visionario tradicional en toda la cultura del mundo o sea este es el verdadero origen de la micro dosificación ahí es donde arranca hoy querer verlo el tema de la micro dosificación como un redescubrimiento occidental de la silocivina de la silocina como un producto sucedáneo de muchos de muchas medicaciones tanto psiquiátricas fundamentalmente psiquiátricas este no es nada más nada menos que un revival arcaico en el medio de una de una era tecnológica con leles y con 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 claro muy desnaturalizada se nos perdió otra vez en el territorio eliminado cruzó la puerta interesante cómo es posible que los genios de silicon valley hayan abrevado nada más y nada menos que de las micro dosificaciones de la silocivina para llevar adelante los laburos de performance intelectual que implican los desarrollos tecnológicos estamos hablando incluso de los diseñadores los creadores de estas de estas hoy conciencias artificiales y yo me hago esta pregunta son realmente artificiales son realmente artificiales o son sustratos de inteligencia humana en un sustrato completamente diferente al biólogo es realmente tan artificial esa inteligencia y la pregunta que hago ¿qué vamos a hacer cuando alcancemos la singularidad de una conciencia entre comillas artificial entonces ya hoy cuando hablamos cuando hay una palabra muy común que está muy en vogue que seguramente muchos de ustedes han escuchado la palabra es inteligencia no humanas bueno a ver básicamente una inteligencia artificial una IA es básicamente una inteligencia no humana claro entonces no veo el asombro cuando mucha gente dice claro extraterrestre no negro ¿qué extraterrestre? la tenés en tu teléfono la tenés en el asistente de Google la tenés en Alexa ¿de qué me estás hablando? de algo tan desconocido o sea fíjense cómo la velocidad de la información y del uso de la tecnología supera las posibilidades de poder pensar esa tecnología ¿cuáles pueden ser o no sus alcances sus límites e incluso sus peligros? entonces fíjense que interesante en el medio de esa revolución tecnológica una revolución delito el 4 de los foliados de los intereses marientes wow wow realmente bueno yo les contaba que no hace mucho tiempo atrás yo lo vi por primera vez posiblemente en el transaccionado en el 2007 o un poco después pero varias veces Danny McKenna ha hecho una comparación muy concreta entre las experiencias fenomenológicas anómalas como puede ser la experiencia ovni vuelvo a insistir esto ha perseguido a ambos a lo largo de toda su vida donde él hace una comparación por ejemplo con las experiencias de abducción entre comillas y las experiencias que tuvieron ellos en la charrera que incluye la manifestación de sucesos parapsicológicos esta cuestión de la manifestación de la conciencia en las cosas reales el hecho de estos implantes que eran nada más y nada menos que introducir estas arminas y estos y estos y estos y estos alcaloides y esta fiestamina con el ADN humano o sea el tiempo perdido ¿por qué? porque tardaron días en volver a tener un tiempo normal o sea que que Dennis puede encontrar básicamente nueve puntos de comunión de comunión entre la experiencia ¿si? de encuentros cercanos de encuentros con entidades entre comillas no humanas o incluso con la experiencia y la experiencia que ellos tienen en la charrera con lo cual nos lleva a un punto muy interesante que es que en el fondo tanto Dennis como de la misma manera más allá de sus estudios formales de la cuestión etnofarmacológica de la cuestión etnobotánica sabían que aquí en ese territorio liminal había una posibilidad una respuesta a muchas de las incógnitas que todavía estamos intentando develar de que se tratará nada más y nada menos que esto que conocemos como ser humano como especie homo sapiens un poco Juan acá en la nueva conciencia psicodélica en una de las entrevistas acá también Terence pregunta ¿estamos frente a un aspecto una entidad psíquica autónoma como dirían los junguianos un subyo que se ha librado del control del yo o estamos frente a algo parecido a una supermente de la especie un tipo de entelequia colectiva o es que en realidad estamos encarando a una inteligencia extraterrena con todo lo que eso implica no es una pregunta fácil de responder ni siquiera es una pregunta fácil de abordar lo dijo Terence o sea que digo de alguna manera lo que me gusta pensar es justamente qué fue lo que nos dejó este experimento de la chorrera cada uno puede decir che bueno yo ni siquiera lo conocía bueno pero el hecho que hoy conozcamos los hongos silucibios y que la gente los pueda cultivar en su casa que pueda tener acceso a la experiencia con estos hongos o que podamos tener acceso a la silucibina para poder trabajar clínicamente con pacientes ¿sí? este con resultados que sigo insistiendo hasta para mí con tantos años más de 30 años de experiencia con psicotrópicos vegetales son realmente a veces a veces difíciles de aceptar no de creer porque los cambios que vemos sistemáticamente en los pacientes los resultados son de 99% fiables y concretos entonces básicamente lo que ha sido mi experiencia clínica en los últimos años me ha llevado a pensar en muchas direcciones una de ellas es ¿cuál es el verdadero secreto de esta silucibina? ¿cuál es el verdadero secreto de este logo? ¿qué es lo que ocurre cuando la silucibina está funcionando de alguna manera? ¿es posible que estas pequeñas cantidades de 0.1 gramos ¿sí? tomadas dos veces por semana puedan generar ese tipo de cambios? ¿o hay algo más que está operando? ¿sí? a cierto nivel que no estamos teniendo en cuenta ¿por qué? porque no se olviden que en última instancia tanto la idea de Telen como las de Denys de esa entelequia general que ha evolucionado ¿sí? a lo largo de millones de años y de lo cual nosotros somos solamente los últimos llegados una porción extremadamente pequeña casi del tamaño de un grano de arena ¿sí? comparado con esa entelequia evolutiva de miles de millones de años ¿sí? este nos pone en esta carrera tan particular de poner a todo el planeta en peligro por ejemplo ¿sí? entonces la pregunta que nos hacemos hay como estas dos vertientes tan particulares que incluso están hoy en este tema que decíamos que ahora ya no son más ovnis ahora son un identificated aérea fenómena este cambio de nominación esta apropiación para redefinir una situación objetal a una situación fenomenológica no es un tema menor hoy los conocemos como UAP hoy ya no hay más ufólogos hoy hay huapillólogos huapólogos ¿sí? entonces en un momento actual como el que estamos atravesando en este momento donde posiblemente muchos no estén al día ni siquiera sea una noticia que puede que les interese pero estamos al borde que en los primeros seis meses del 2024 tengamos definitivamente la confirmación de que ciertos gobiernos particularmente gobiernos de Estados Unidos que tampoco no es algo que no se supiera no es algo que no se haya hablado desde 1945 a la adelante ¿sí? está en posición de una cantidad determinada de objetos ¿sí? de procedencia no reconocida cuando digo procedencia no reconocida no significa no significa de ninguna manera que estemos hablando de procedencia aterriz y eso creo que es un bombazo lo que estoy diciendo ¿sí? y que y que ambas ambas situaciones nos están llevando de vuelta ¿sí? en una situación dicotómica sumamente interesante ¿sí? esto es tan común a la especie humana que es esta conjunción de los opuestos complementarios por un lado la fascinación de la narrativa tecnológica son objetos y si son objetos son máquinas porque esas son las cosas que nosotros sabemos hacer otra cosa no puede ser ¿sí? no puedo imaginarme otra posibilidad que sea otra cosa cuando en realidad lo que nos están diciendo los hermanos imagina que puede ser cualquier otra cosa puede ser un pensamiento solidificado ¿sí? puede ser un un holenir como nos decía Borges en su cuento Clon Barb y Urbius Tercius ¿sí? a veces la literatura se acerca más a la posibilidad de lectura ¿sí? de ciertos procesos que no podemos entender con la ciencia que la ciencia misma entonces de repente me hago me hago esta pregunta tan particular que es ¿por qué esa insistencia en la narrativa de que son objetos que son mecánicos que tienen que tener tripulantes que tienen que tener tecnología cuando posiblemente ni siquiera son elementos tecnológicos de hecho hay muchos que en el ambiente ya hablan como artesanías o donaciones inclusive como el ejemplo del doctor Jacques Ballet ¿sí? entonces lo primero que tenemos que empezar a pensar es si hay una contraparte a esto ¿sí? a esta parte de esta fascinación tecnológica a esta necesidad del disclosure de la desclasificación que por favor nos digan que tienen extraterrestres que Ross huele a la verdad que tienen un plato volador que tienen 20 que tienen 2 o 3 enteros que tienen 25 estrellados que tienen cuerpitos dando vuelta ¿qué pasaría si yo les contara ¿sí? que muchas de estas personas en el meollo del meollo en el centro del centro que están en el medio de estas discusiones y estos trabajos y estas investigaciones actualmente no tienen la más remotísima idea de qué es lo que tienen ahora bien hacernos pasar con objetos tecnológicos y generar sobre eso la idea ¿sí? de que encima esto es potencialmente peligroso y que es una amenaza es algo extremadamente conveniente en un mundo como el de hoy por muchísimos motivos primero porque puedo dar una explicación mirá no sé lo que es pero ante la duda es peligroso o sea que mandale bala porque si lo encontrás tirale ¿sí? y si no fuera eso y si fuera otra cosa ¿sí? y aquí en la otra parte tenemos entonces esto que yo le llamo the hard version the hardware la versión hard la versión dura la versión tecnológica la versión científica cartesiana newtoniana colonialista ¿sí? paternalista occidental consumista neoliberal ¿sí? a ver ¿hay algo que se contrapone a esto? sí hay una versión soft que es nada más y nada menos que esta dirección en la cual nos apuntan los hermanos Maquena ¿sí? durante toda su vida durante estos 74 años de Dennis y creo yo estaría pisando los 80 terrens ¿sí? nos dejó demasiado pronto entonces la pregunta que me permito como libre pensador y me permito pensar desde este lugar del mundo que es Sudamérica me permito pensar en la posibilidad de que es necesario empezar necesitamos empezar denomadamente ¿sí? a establecer los parámetros los parámetros de la vía soft ¿cuál es la vía soft? la vía soft es no no es una amenaza ¿sí? no es un objeto no es una tecnología en el concepto tradicional que tenemos de tecnología se trata de una otra cosa que nos ha acompañado ¿sí? que recuerdo que lo definió muy bien Stan Grof en un congreso que tuvo en Manaus hace muchísimos años atrás que se llamaba Sacred Technologies las tecnologías de lo sagrado para todos aquellos que hemos atravesado de una forma u otra los territorios miliares de las experiencias psicotropias psicotropias psicotrópicas enteogénicas o como me gusta llamarlas hoy empeirogénicas ¿por qué? porque no es que amplían nuestra conciencia nuestra conciencia ya está ampliada desde el momento que la especie llegó a la tierra lo que no tenemos ampliado es la capacidad de experimentar ¿sí? esa conciencia o sea lo que aumentamos es el rango de percepción de esa conciencia ¿y qué nos muestra? que la realidad tal cual la conocemos tiene rango mucho mayores y esto es algo que lo habló la alquimia lo hablaron las religiones lo habló el yamanismo arcaico lo hablan las comunidades originarias tradicionales entonces a ver o sea yo creo que es total y absolutamente necesario empezar a trabajar ¿sí? en contagiar esa otra idea empezar a generar ¿sí? una determinada cantidad de actos y movimientos que nos lleven por primera vez a alcanzar eso mismo que los hermanos Maquera quisieron alcanzar en el experimento de la chorrera solo que esta vez de una forma diferente o sea yo les puedo asegurar y los que me conocen lo saben perfectamente bien que no hay un solo día de mi vida que no trabaje en esa dirección entonces ¿por qué? porque sabemos que esa vía existe sabemos que esa vía funciona sabemos que esa vía es total y completamente concreta fáctica solo que no nos habla de una única realidad nos habla de un espectro de realidad para el cual no es que no teníamos noticias teníamos estamos llenos de noticias nunca nos animamos ¿sí? a entender y aceptar posiblemente la idea más disruptiva que podamos enfrentar que la realidad no es segura que no es estática y que no es lo concreta que imaginábamos que era ya la física cuántica nos lo dijo de un momento cuando nos dijo que el electrón una de las partículas subatómicas básicas y elementales de la construcción de la materia hay un día que se comporta como onda y un día que se comporta como partícula ¿qué parte de la etnia del castellano no entendimos? ¿qué parte de la etnia del castellano no entendimos? entonces yo creo que lo que nos permite abordar estas ideas tanto de Terens como de Dennis como de un montón de otros pensadores a lo largo y dentro del mundo es abordar esa idea de Dusseliana como digo yo del filósofo Enrique Dussel de encarar por primera vez y apasionadamente la filosofía ¿sí? esa filosofía tan sudamericana esa filosofía tan sudaca no latina para nada ¿sí? es así es un momento de revolución en lo cultural empezar a aceptar que tenemos filosofía perenne sudamericana con más de 14.000 años de antigüedad o sea que duplican a la filosofía occidental tal cual la conocemos con un grado de abstracción un grado de conocimiento de esos estados de realidad de esos estados de experiencia presentada o sea durante miles de años y todavía pretendemos querer seguir sin escuchar ni ver el elefante rosa que tenemos enfrente de nuestras narices perdón me puse vehemente este pero bueno realmente realmente yo creo que un poco el mensaje del territorio liminal es que esa vía de unión entre lo sagrado lo tecnológico entre la ciencia y la espiritualidad es algo que nos debemos tenemos que luchar denodadamente por alcanzar esa posibilidad o sea si existe un cambio de paradigma no es un cambio de paradigma de la ciencia es la caída del paradigma de la ciencia tal cual la concebimos y la entendemos que la razón y el método científico no son las únicas maneras de alcanzar conocimiento y lo más importante de todo eliminar que tenemos que empezar a imaginar no solamente quienes fuimos tenemos que empezar a entender quienes estamos siendo para poder de alguna u otra manera construir aunque sea con la imaginación quienes queremos o pretendemos o imaginamos o deseamos llegar a ser y eso en lo personal ¿por qué invierto tanto tiempo en esa dirección? porque es la única lucecita que me permite vislumbrar más allá de la tormenta que tenemos encima no solamente en Argentina en estos días sino en el mundo todo y eso yo creo que eso es cuando yo digo que las micro dosis bajo la égida de lo sacramental como el protocolo Awaken es lo que yo considero que es la micro dosificación de resistencia de resistir con todo lo que tenemos a esta cuestión de esa masificación de esa imposición de ideas cuando todavía estamos todavía por momentos parece que estamos intentando pedir permiso para pensar por eso la idea de la filosofía de la liberación de Enrique Gusell es tan importante en mi caso como es también la filosofía de Robert Focuse entonces realmente desde esta parte del mundo desde este extraño lugar desde la periferia de la periferia tenemos la posibilidad de alcanzar un cambio en el centro del centro y tenemos que abrazar esa idea como una idea verdaderamente no como una revolución sino como una re-evolución tenemos que conspirar sí como dijo nuestro maestro Don Tito Laco porque conspirar es aspirar en conjunto tenemos que enamorarnos de estas posibilidades y mucha gente me dice pero ¿qué tiene que ver esto con todo lo que hacen ustedes con Otorongo con el tema con el tema de las comunidades originarias? todo absolutamente todo nunca hablamos de otra cosa aunque en apariencia parece que una vez se está hablando del cato volador y a veces está hablando de la conciencia a veces está hablando de anomalías fenomenológicas está hablando de culturas originarias está hablando de psicotrópicos está hablando de droga sí señores tiene todo increíblemente como diría Pancho y Bañez todo tiene que ver con todo no sé si hay alguna reflexión por ahí perdón a mí cuando llego a estos últimos temas cuando es programa especial como el que nos extendemos un poco me gustaría tener no solamente la reflexión de ustedes sino que me encantaría esta noche sí tener por primera vez la reflexión de los participantes quienes lo están escuchando me gustaría saber quiénes son también Max bien sí sería muy interesante escuchar y leer a las expresiones y bueno las palabras que le han generado esta charla sobre el experimento de la chorrera y bueno y mucho más que el experimento de la chorrera bueno Gustavo Gustavo quiere compartir unas palabras bueno sería interesante por ahí si le hacemos llegar el link por ahí sí claro al que quiera al que quiera el que quiera compartir la palabra esta noche señores esta noche les pasamos el link para que puedan charlar con nosotros este en este en este capítulo de de transformador transformador yo les cuento que es un momento muy especial para mí extremadamente especial desde donde estoy transmitiendo esta noche para todos ustedes ¿por qué? porque justamente este lugar ha sido parte donde estoy en este momento ha sido parte de de mucha historia y de muchas historias este consultorio que en el cual transcurrí durante los últimos 23 años de mi vida ha sido el lugar del nacimiento de bueno un poco la parte de la historia de las plantas sagradas en nuestro país en Argentina y también en otras partes del mundo ha sido parte del nacimiento de varias instituciones entre ellas Otorongo Guasi ha sido también el lugar de encuentro para muchos pensadores y aquí han surgido montones de ellas el lugar de nacimiento nada más y nada menos que de ese famoso Spectral College del cual les vengo hablando hace ya bastante tiempo ha sido el lugar donde se ha transformado posiblemente un millardo de personas durante todos estos años ha sido el lugar donde hemos trabajado con etéógenos también en este lugar ha sido el lugar donde hemos recibido por ejemplo a doña Julia Calderón bueno o sea creo que es un lugar plagadísimo de una historia que algún día va a tener que ser escrita yo creo que algún día si el consultorio de Marcelo te dé albriar al 1675 piso 10 FE alguien va a escribir algo sobre este lugar que está realmente se los digo plagado de historia acá también nació este territorio liminal acá también nacieron casi todos los webinarios que he dado en los últimos años aquí le puse el punto final y el inicio a todos mis libros que he editado durante estos años o sea que la magia que contiene este espacio realmente ha sido de mi parte como un agradecimiento enorme a cada uno de los elementos que me rodean a cada uno de los espacios que para mí son sagrados o sea cada uno de los objetos que me han acompañado algunos saben que yo tengo una relación muy particular con uno de ellos en particular con uno de los objetos que mucha gente se divierte se ríe pero las personas con las que trabajo lo saben la conocen y es mi lele personal y como de alguna forma u otra a lo largo de estos años ese fenómeno ese soft fenómeno parte de esa manifestación se dio nada más y nada menos que a través de sucesos completamente anómalos se han dado nada más y nada menos que en este increíble lugar del cual me estoy despidiendo el día de mañana por eso este capítulo por eso este capítulo es tan especial para mí porque no solamente cierra el ciclo de territorio eliminado de este año sino que da punta a pie a lo que viene seguramente da punta a pie a algo mucho más desafiante a algo mucho mayor si a algo que sabemos que cuando el universo se manifiesta nunca hace que los cambios sean para para mal ni para peor solamente son readaptaciones evolutivas para un salto a una situación muchísimo mayor tal es así que es muy factible que durante el año que viene y es muy factible que pase tengamos encuentros en la sede propia si de Otorongo o así tengamos estos momentos liminales de forma totalmente presencial en un lugar donde podamos estar muchos compartiendo durante un fin de semana o compartiendo durante ciertos días todo esto pero directamente abrazándonos compartiendo compartiendo lo que sea desde un vaso de agua hasta un mate un café o un chocolate o lo que fuera así que básicamente yo estos días han sido muy movilizantes para mí lo está haciendo en este momento por ejemplo anoche me tomé el trabajo de de alguna manera agasajar al lugar con con alguno de los mejores trabajos que puedo hacer que es el de generar cosas y generar cosas en esta dirección que yo les contaba justamente que es manifestar la vía soft o sea el día 28 de diciembre el jueves de esta semana va a haber un una entrevista muy especial a una persona muy particular que lo va a hacer nada más y nada menos que a Richard Cardoso en su canal de Proyecto Sirio Miami si nada más y nada menos que con una persona que puede ser el punto de pie inicial para empezar con algo que no sabemos el alcance que puede tener que nada más y nada menos que el señor Chris Detson que es una persona que ha tenido desde el año 2007 en adelante una determinada cantidad de experiencias que si todo sale bien vamos a poder generar casi casi no como el experimento de la chorrera pero algo muy similar de lo cual ya nos vamos a ir teniendo al tanto que bueno Juan que bueno wow un montón de 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 cosas no no creo poder agregar mucho más a todo esto que dijiste Juan todavía estoy ahí tratando de de entender lo que significó este experimento y y bueno todo todo lo que lo que da para 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 reconocer para aceptar para para experienciar para vivenciar ¿no? totalmente bueno así que como 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 es el último muy linda estas charlas que tuvimos la oportunidad de compartir de escucharnos bueno muy lindo saber que están ahí también del otro lado en sus casas ¿a quiénes tenemos? ¿a quién tenemos? para saludar Maxi saludo Maxi Sanz Gustavo Maxi querido te quiero bueno Silvina Aníbal también había estado más arriba Aníbal Aníbal ahí los liminarios que nos acompañaron en todos estos programas así que bueno muchas gracias lo que le pido por favor que si alguno tiene ganas de compartir una palabra este es el momento este es el momento nos permitimos un poquito más nos permitimos un poquito más de 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 los de los de los orígenes pero bueno allá de del chinká que lindo si si quieren nos dicen y los 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 quería decir algo con y con y con y con como por ahí para dar ahí una 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 vuelta y y ir también por ahí cerrando ya la 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 sesión por llamarla de alguna manera que queda pendiente la musical siempre está ahí que ya ya va ya la vamos a hacer bueno quieren decir algunas palabritas ahí majimo o mojir más o menos no primero pasale bola a a gustavo o a quien quiera que levante la manito hay alguien que quiera es más que bienvenido siempre somos estos poquitos que estamos y es y es y es eso es tan lindo es un poco esto que decía Juan del consultorio de zoom si quieren digamos todo lo que han pasado hemos pasado obviamente por ese consultorio sabemos lo importante que es ¿no? lo movilizante ¿no? cómo fue nuestros primeros contactos cómo fue llegar ahí en mi caso ya no sé también ¿no? Juan no sé ¿cuántos? 15 no sé 17 no sé ni cuántos años no me perdí eras un niño era un niño sí totalmente y también recién llegado de Shinkal de esas casualidades no tan casuales y esas cosas de la vida ¿no? alguien que me pasó un link y esa misma semana escribí esa misma semana fui y nunca más me nunca más me fui me separamos pero bueno ese lugar digamos así a través de uno mismo podemos medir también obviamente de cómo fue para todas las miles me imagino no sé cientos en mínimo ¿sí? de personas que han pasado de todo tipo en noches eternas noches eternas ¿cuántas veces nos hemos quedado hasta las 6 7 de la mañana? sí y bueno y ahora es esto ¿no? o sea sin sin nostalgia sino bueno son nuevas etapas y creo que por lo menos desde Otorongo Huasi también siempre hemos tenido cambios de etapas y los hemos podido sortear transformar y elevar y como dice también ¿no? nuestro gran maestro Don Tito estar siempre vestidos para la ocasión y no creo que sea la excepción me parece que que bueno tenemos siempre que pasar por esos meandros del río para ver que hay a la vuelta y bueno a veces se hacen más largos a veces no sabemos dónde termina la curva pero pero bueno de eso se trata ¿no? en algún punto como ese lo dijo Max un poquito ¿no? como este experimento ¿sí? o sea como decir bueno uno puede tener una cierta idea previa un como una idea teórica ¿no? del asunto o que leyó o que le contaron ¿sí? algo así y como eso después con la experiencia es vivencia concreta y ya no hay algo que no se mueve ¿no? hay como un anclaje que no no se mueve con el viento ¿no? y ya no no es un experimento solamente para comprobar algo sino quizás después un poco a la inversa ¿no? hay algo comprobado que bueno hay tratar de como eso que dijiste antes ¿no? como ese viaje del héroe como bueno poder traducirlo poder plasmarlo poder contagiarlo poder bueno las formas que pueda tomar ¿no? pero bueno eso nada eso por ahí para cerrar y bueno que ojalá el próximo año también nos encuentre un poco en persona también porque igual la verdad que a mí me encantó este formato sin video es como un descanso enorme por alto que fue la pandemia y un montón de cosas y lo que es el Instagram y los vivos y bla 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 me parece que es hermoso poder escuchar la voz otra vez ¿no? de darle esa esa presencia ese color esas imágenes que el volver a trabajar este la imaginación justo hoy hoy volvía de Chivilcoy y estamos con Abus escuchando un cuento leído para no leer porque se movía obviamente la camioneta mucho pero sí podíamos escucharlo un cuento de Cassiari pero que recordaba sus lecturas de de Jaqueline y de Tom Sawyer ¿no? y la importancia de la imaginación ¿no? no es que ellos resolvían algunas cosas de forma concreta o violenta o tal sino que era la posibilidad de 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 imaginar de proponer de la fantasía y demás me parece que está bueno esto de hablarnos así para para poder jugar en ese terreno de nuevo ¿no? no perderlo no perderlo como así también esa imagen tan hermosa todas las imágenes hermosas que estuvo poniendo Max siempre en todos estos encuentros y hoy sumándole además de todas estas sugerentes la del fogón ¿no? yo creo que eh muy pronto va 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 a pasar eso ese encuentro va a pasar hace poco también esta semana eh hubo un paciente que hablaba de de ese fogón había un fogón de la infancia una cosa a la a la que vamos ¿no? es como una cosa que está atrás y a la vez está adelante de ese de reencontrarnos en ese fogón ¿no? así que estaría bueno ya eh ir acercándonos cada vez más ¿no? en este 20 20 24 así que bueno eso yo le mando un cariño muy grande gracias a todos y todis saludos gracias gracias eh bueno dotemos a Gustavo Gustavo que bueno eh que te haya sumado eh que lindo escucharte ¿cómo estás? eh yo agradecido chicos la verdad que eh pues estaba escuchando eh bueno Juan es una especie de placebo mental que uno escucha y la mente se abre pero con el correr de de estos capítulos liminales que hemos tenido eh he aprendido a reconocer en cada uno de ustedes en cada una de esas voces esto que hablabas de de eliminar la imagen que uno por más que no quiera está haciendo poses está mirando está impostando la la cara y hay una relajación que es impresionante o sea esto de esto de volver a a la radio a este método de prestar atención a lo que se dice y no a lo que se ve para mí es vuelve a tener valor de vuelta a la palabra y no lo que vemos porque lo que vemos literalmente es una persona hablando pero nos concentramos más en la imagen que en lo que está diciendo yo creo que haciendo un cierre de todos estos capítulos Juan yo siempre digo que si mañana no le van mal o mejor dicho si le van mal las cosas se pone a escribir libros de cuento porque tiene una forma de narrar en donde yo siempre digo que una de las carencias que tenemos no solamente en Argentina por las por la situación que estamos pasando pero en general hay una carencia en divulgación la ciencia siempre está como arriba de un pedestal en un mármol y le habla a la mayoría de las personas en el idioma de la ciencia que puede ser la matemática o conceptos duros y Juan siendo que tiene una capacidad de poder charlar con otros profesionales a la altura de él él transforma esa información a nivel imágenes porque él habla mucho de una de las frases de hoy fue no tenemos ni idea de lo que es el lenguaje todavía esta capacidad de transmitir información a través de una vibración de una cuerda que tenemos en la garganta y estamos transmitiendo no solamente información sino que emociones porque uno lo escuchó a Juan y se emociona él está transmitiendo información emoción y yo creo que esa capacidad no todos la tienen hay gente que es muy capaz para educar para hacer un montón de cosas pero para transmitir conocimiento yo creo que Juan es una de las pocas personas con las que yo no lo conocía y me fui enganchando en internet y son viajes o sea escucharlo a él es hacer un viaje mental a este mundo imaginal en donde sin querer o queriendo como decía el chavo del ocho uno también empieza a imaginar y empieza a compartir porque tenemos este miedo de y si me equivoco y si lo que digo es una boludez como lo va a tomar el otro y Juan tiene esa capacidad de no dale pensarlo arriba decía una boludez empecemos a jugar a reírnos no es solemne el fenómeno el fenómeno no es silencio como en una iglesia el fenómeno se ríe el fenómeno nos impulsa justamente a la imaginación y haciendo un cierre de esto yo cuando lo escuchaba a Juan siempre me acuerdo de dos cosas que me marcaron que fue haber leído al doctor Greenberg y sus cientos de libros que la verdad que un gran escritor pero el libro que más me atrajo fue el de Pachita y esa capacidad que tenía Pachita de materializar objetos en sus manos y me hacía acordar mucho a las donaciones de Valé a estas donaciones que aparecen que literalmente podríamos interpretarlas como que si de alguna manera una masa crítica de personas piensan con intención y desean algo como lo hacía Pachita para poder recrear entre sus manos un órgano quien te dice o quien les dice a todos los que están escuchando de que hoy lo que están haciendo es una especie de manipular a una masa crítica de personas de humanos para que recibamos estas donaciones y que el fenómeno no es ni de más allá ni de más abajo del agua a lo mejor el fenómeno como Juan lo escribió una vez y lo escribió muy bien junto con con Néstor los extraños somos nosotros que lindo que lindo que lindo ese cierre que lindo que lindo gracias gracias siempre agradecido por tu palabra me hace me hace muy feliz yo siempre dije que si había algo que que hace muchísimos años atrás me había propuesto era una tarea que yo consideraba que era casi cuando me la propuse por primera vez era casi imposible de alcanzar para mí y para mí esa idea está sentada en una palabra que es inspirar por eso hablaba hoy de conspirar de poder inspirar a a otros a a tomar la valentía de su propio pensamiento tomar la valentía de su propia creación a tomar la bravura de su propia creación a tomar la bravura de animarse ¿sí? porque justamente de eso se trata básicamente cuando la gente habla de las culturas originarias y habla del yamanismo es nada más y nada menos que animarse a alcanzar la mejor versión de cada uno de nosotros más allá de 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 situaciones problemas de 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 situaciones casi que yo puedo pensarlas muchas veces como 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 reales así así como los maquinas tuvieron su ordalía en una chorrera nosotros acá tenemos ordalías todos los días ¿sí? enfrentarnos a a situaciones eh que realmente parecen sacadas de de algún extraño libro de H.P. Logra ¿sí, no? este entonces poder poder transmitir esa esa ese pedacito ese granito de arena de poder inspirar a otros a a poder animarse a ir en esas direcciones a saber que toda voz todo pensamiento es importante no hay ninguno que sea tonto no hay ninguno que sea no válido ¿sí? las mejores ideas las mejores construcciones el momento como este nace precisamente de esa de ese ejercicio a veces hasta de esa imaginación desbordada así que Gus gracias gracias por estar ahí por haber sido parte no no llegaste a conocer el consultorio pero pero ha sido de alguna manera parte de este universo en esta última etapa por lo cual te agradezco muchísimo a ustedes a ustedes chicos esto es esto es uno está es como las películas cuando terminan ni dejan el final abierto la pregunta sería ¿cuándo regresa territorio criminal? esperemos que pronto esperemos que pronto y si es nueva sede y con más necesidad tecnológica encantadísima totalmente seguiremos seguiremos así si si hay alguna silla dando vueltas en la trinchera seguramente después recordando y rememorando un poco lo que fueron estos capítulos se nos ocurran otras pero bueno seguramente en unos meses vamos a estar ahí conectando y transmitiendo nuevamente así que le agradezco bueno hago dos dos chivos ojo que se viene en territorio imaginal ojo también podría tener ahí como una evolución una especie de actualización un upgrade un upgrade 2.0 claro bueno lo tenemos a Majibon por ahí sí 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 estoy estoy acá estaba justo pensando que en los últimos desde el principio no pero en los últimos 15 minutos hubo como una gran un gran empleo de la palabra imaginación imaginario tendría que tendría que constatarlo tal vez etimológicamente pero al menos para mí la palabra imaginación que fue parte de muchos de mis retos a lo largo de mi vida cuánta imaginación este pibe cuánta imaginación para mí en algún punto de mi vida empezó a significar algo como el gen del mago esa cosa que empieza a brotar desde algún lugar que muchas veces no tenemos un punto de referencia y empieza a tomar forma y a crear cosas a partir de nuestra propia individualidad y pensaba en esto que hace mucho tiempo una vez pensé qué será lo que realmente nos nos da la diferencia con nuestros animales con las cosas que nos rodean yo siempre pensaba y debe ser la capacidad de imaginar que tenemos porque tal vez somos de las pocas especies que tienen el poder porque lo veo realmente como un poder hoy en día de poder crear algo desde el vacío absoluto de poder generar imágenes no solamente mentales sino físicas sonoras de poder imaginar lugares en direcciones que nos eran completamente ajenas hasta el segundo antes de empezar a imaginar y y siempre pensaba digo qué será realmente lo que nos da la imaginación cuando empiezan a pasarme cosas en la vida que sí esto es bastante parecido a lo que yo me imaginaba pero no exactamente lo cual por lo menos al menos en el último tiempo de mi vida ha sido como y esto sí ya me lo imaginaba venía por acá era de otro color de otra forma pero pero viene por ahí y pensaba también en todo esto de estas experiencias y pensaba en alguna de las personas que he ido conociendo algunas personalmente otras no que empiezan a entrar en ese lugar de pudieron imaginarse un mundo en una dirección tan tan disruptiva para para la generalidad que terminaron entrando a lugares que sólo parecen imaginarios y bueno pensaba en esto en el turno en María Pasa en Alejandro son personas que que viven en un estado de imaginación tan tan hermoso o al menos para mí es así de hermoso que resulta muy disruptivo para para el resto para la generalidad y creo que bueno obviamente Juan como decía Gus tiene esa cualidad yo creo que lo que le da a su su toque o su impronta es esa es esa cualidad imaginativa para poder definir las historias los contextos que incluso me pasa que muchas veces cuando conversamos yo me imagino todo lo que me va contando y podemos muchas veces imaginar cosas similares porque justamente la capacidad de su imaginación tiene mucho que ver con lo comunicado de esa imaginación que es esa imagen que va guardando que en todo este tiempo he entendido que no es solamente de él sino que es parte de ese recuerdo que vuelve que estuvo ahí en realidad y que ahora toma forma a través de de esa palabra o de ese de esa historia y que justamente va empezando a ocupar un pedacito de la imaginación de todos así que no eso eso nada más y bueno y después la despedida del cónsul que he sido por ahí de los que menos ha transitado el consultorio pero no por eso ha sido menos fructífero ese lugar y estos días que que fui este para allá y compartimos un ratito en ese lugar pensaba en algo en algo que cuando era chico en algún momento pensé que era yo no quería ser curandero para curar a nadie porque sabía que la muerte era irremediable pero sí quería aprender a acompañar a las personas en el tránsito hacia ese otro lugar hacia hacia el cruzar el territorio liminal y y no y siempre pensaba a mí no no me cuesta muchas veces revolver un poco las plumas y seguir pero sí me gusta cuando siento que que soy parte de eso de de la transición de las personas que abandonan algo cambian la piel como la la fantástica maru de la selva que cambia su piel para volver este renovada y con nuevos colores para el mundo así que bueno eso eso nada más grosso qué lindo gracias 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 máximo gracias máximo bueno acá estamos seguimos no mira yo tuve también les cuento un mensaje de nuestro compañero que que está en la liminalidad ahora en la interzona también pero bueno estaba en la misma situación que que el martes pasado así que bueno esperemos por ahí el próximo territorio la próxima temporada contar por ahí un ratito más con él y que es nuestro hermano Maudal así que le mandamos un saludo y y también a Mari a Vero a todo el comunitario a todos los que nos escucharon todos estos episodios y y que comentaron y y bueno nos saludaron para todos ellos agradecimientos y abrazos muchos saludos esperamos vernos vernos y escucharnos ahí pronto en este espacio liminal realmente así que bueno siendo las 0.42 señoras y señores nos estamos despidiendo este final de ciclo deseándoles lo mejor para cada uno de ustedes y sus familias todas sus relaciones como tienen que ser que estén plagadas de bendiciones como tienen que ser rodeados del fenómeno como digo siempre yo y lo más importante de todo tenemos que así como dijo Mashi Mukha como dijo Kujir esta posibilidad de imaginar o sea de manifestar si en lo concreto lo mejor de cada uno de nosotros en cada momento si en cada en cada paso con ese cantito cada paso que doy es un paso sagrado yo soy convencido de que eso eso es realmente así cuando uno empieza a caminar de esa manera en el mundo las cosas acontecen incluso y doy doy como testigo concreto incluso lo que podemos llegar a considerar como milagroso que no es nada más sino al menos que la manifestación de algo improbable que se transforma de golpe en algo ya no probable sino concreto o sea como testigo de esos sucesos como testigo personal y primera persona de varios de ellos realmente soy un convencido que estamos en la dirección en la dirección en la dirección correcta entonces para este este 31 este primero de diciembre no importa lo que sea si es un día más si es un día menos si es un año si es el otro o sea que aprendamos a a saber que esa ola enorme de energía que recorre el mundo durante 24 horas cuando llegues a hacer horas o sea poder imaginar poder hacernos presentes si estar siendo con esa ola de energía que por lo general es una energía que conjuga las mejores voluntades de casi todo el planeta tierra entonces sumémonos a eso si juntos si en comunidad lo tiene que ser en AIU pues acuérdense que es muy importante tejer tejer estas redes y ahora posiblemente más que nunca este es necesario tejer esas redes tejer esos entramados que nos permitan seguir adelante este en medio de la tormenta así que no tengo más que no es una despedida por supuesto si ya me parece que podemos pensar en ese en esa nueva versión que puede llegar a ser muy posiblemente el territorio imaginal si 20-24 después se puede poner más ocupado después va a ser territorio daemonóico después puede ser territorio numénico claro territorio arquetipal cuidado arquetipal claro exactamente territorio arquetipal esos los diferentes territorios de esa versión extendida de la realidad y como le contamos hoy o sea donde esos donde esos reinos el reino de lo iluminal el reino de lo daemonóico el reino de lo arquetipal el reino de lo imaginar y el reino de lo numénico están básicamente pegaditos a nosotros no como otras dimensiones como muchos pretenden creer o muchos especulan que sea no es que no no es que eso no pueda ser una realidad sino que la realidad misma nos muestra que tiene esa característica particular de estructura de cebolla si pegada una al lado de la otra si y a su vez interconectada profundamente entonces es muy factible que muchas de las visitas que tengamos sean visitas de nosotros mismos no necesariamente de un futuro si posiblemente también de un pasado este entonces realmente me permito me permito festejar brindar con cada uno de ustedes abrazarlos profundamente y prometernos entre todos volver a encontrarnos en una versión recargada de este marcelo de 1675 yo tengo la absoluta convicción no ni fe ni esperanza sino la absoluta convicción de que esto ya es una realidad ya hoy es una realidad solo que todavía no la alcanzamos no llegamos pero ya está ahí traccionando de cada uno así a mis compañeros liminares Max esta fue tu idea una idea brillante que pudimos llevar a cabo durante todo este año te agradezco en nombre tanto personal como de Mali de todo el comunitario que haya sido uno de los proyectos que pudimos llevar a cabo juntamente durante este año 20-23 que bueno Moshin siempre siempre agradecido por todo lo que hemos hecho juntos hasta ahora y por todo lo que vamos a hacer sin ningún tiempo de lugar a dudas en ese tiempo que se acerca hacia nosotros ya como ya un tiempo maduro un tiempo de mucha manifestación sin ningún tipo de lugar a Moshin que se ha ido sumando sistemáticamente a los programas Moshin como siempre te digo por estar en esos lugares tan particulares en esos momentos tan particulares siempre un gracias enorme tanto a vos como a tu familia a Catita a Fer por estar siempre ahí juntito a nosotros y sobre todo juntito a mí muchas veces por esos momentos maravillosos que hemos tenido la oportunidad de vivir y que vamos a seguir viviendo en los cocos Max de hecho lo vas a tener ahí ahora ya termina 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 el programa y se va para allá así que bueno festejense recuérdenos nosotros vamos a estar acá festejándolas a ustedes y recuerdo así que bueno a todos y cada uno de los que escucharon el programa durante el año a todos los unos cada uno de los que dio su opinión que dio su mensaje que nos brindó su palabra su apoyo su compañía hacemos todo esto porque están ustedes ahí básicamente no importa yo lo dije desde el momento número uno la reina y eliminar fue sin ningún lugar a dudas el primer programa el primer pseudo podcast porque ni siquiera son podcast el primer streaming pseudo streaming que abarcó la intrascendencia absoluta por la única manera es a través del intrascendente el primer programa intrascendente que no busca tu like que no busca tu super chat que no busca no busca nada más ni nada menos que ese hay ni maravilloso que es compartir que es sumarnos que es generar una inspiración conjunta así que los invito a todos y cada uno sé que así va a ser a conspirar conspiremos en conjunto si que un presente mejor es posible no solamente un futuro este es mejor es posible así que gracias Juan gracias 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 como me añade el movimiento profundo desde el sonco sonco y manta desde el corazón para todo y cada uno de ustedes gracias gracias por haberme este llevado a acompañarlos a ustedes a estos territorios liminales que no sé cuántos fueron no importa creo que cada uno tuvo su 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 particularidad su color totalmente creo que fueron cayendo creo que fueron cayendo y creo que este programa de cierre de ciclo lo considero realmente un gran programa así que con todo mi corazón gracias gracias Juan sonco y manta gracias Juancito gracias a todos por pia y sonco y buenas noches buenas noches por pia y sonco y para todo